Así se hace Así, para ti, para ti Viene Ay, anochece y amanece, verbená Ay, dando gritos como el río, verbená Ay, dando vueltas como el viento, verbená Ay, ese sido mi destino, verbená Triste mi destino, pichura Ay, ay, ay Ay, bajo errante por el mundo, verbená Ay, camino de casa y casa, verbená Ay, caras buenas, caras malas, verbená Ay, ese sido mi desgracia, verbená Ay, ya de pasar mucho tiempo, verbená Ay, pero no podré olvidarte, verbená Ay, moriré de sentimiento, verbená Ay, pero no iré a buscarte, verbená Más de lo que me pase, solito me aguanto yo Desde las alturas de mi río Páramo Bair un caicedo Abrigando los corazones de mi chagra De mi cholo Vamos, roguito Ahora, carajo Ahora Ay, ay, ay Así, sí, así, sí Es mi runa, chungo Así se hace Así Así, corajundo Vamos, mi loco Uy, uy, uy Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Calma mi sufrir, verbenita Cálmame Ay, el día que yo me muera, verbená Ay, echarás vista al patio, verbená Ay, restarás un padre nuestro, verbená Ay, por amor o compasión, verbená Ay, madre que en el cielo estás, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Ay, madre que en el cielo estás, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Calma mi desgracia, madre mía Cálmame Eso Bailando me paso yo Chuya, mi vida Chuya Eso Qué bonito Así, así, así Ahora, ahora Cálmame Cálmame Hace Cálmame Cálmame Gracias por ver el video